Nuestro salón de danza es diferente. Porque bailamos para aprender, para reír, pero sobre todo para pertenecer. Entre espejos y zapatillas se recibe una educación en danza para crear personas compasivas, empáticas y seguras de sí mismas. Un espacio donde no importan las circunstancias, discapacidad o historia, el alumno siempre se convierte en artista. En Bala y con el corazón, creamos un lugar de todos y para todos.